Bueno Cali, ya tenemos, por fin, eh Ahí se dio Que grande Se dio, éramos 12 cañas ¿Qué estábamos hablando, Dani? 12 posibilidades 12 posibilidades Se nos dio a nosotros Que bueno, podemos decir que Satisfecho, ¿no? Que tiene pinta de ser un cachorro, ¿no? Sí Está cabeceando mucho Está cabeceando mucho Ahí está Mirá Qué lindo, cachorro Agarró el señuelo de River ¿Por qué será, no? A ver, la gente de Boca es de River ¿Ven que el surubí prefiere el de River? Ahí está ¿Listo Cali? Vamos Ahí lo tenemos Con música de fondo Un cachorro que está bastante Epa Está bravo, ¿no? Sí Sí Si como quien dice No ofreció demasiado resistencia Se vino rapidísimo donde estaba la lancha O sea que No está cansado Miren lo que es Y después usted se pregunta Si el surubí Golpea Si tiene fuerza Tiene bastante fuerza, ¿no? Cali Sí ¿Qué opinás? Se nos dio, ¿eh? Viste suerte, ¿eh? Sí 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 Qué barro Qué barro Ahí lo tenemos Qué buen surubí Lindo surubícito ¿En cuánto estaría este? Este está 9, 10 kilos 9, 10 kilos Sí Miren qué hermoso que es Este surubí Que le vamos a poner Como nombre Juancho Juancho Ahí va Juancho Sí Siempre hay que aguantar un poco Para que se oxigena Sí Y después tomando una fuerza Mismo No se le puede largar así De una Porque van a quedar flotando, ¿no? Sí Hay que dejar que se vaya solo Se oxigenan un poco Y Arro ¡Epa! Qué grande Gracias, Cali Es bravo ¿Y está en ese peso Que dijiste, Cali? Pareció que Un poco más grande, ¿no? Me pareció, no sé Estamos cerca, señoras y señores De verlo a Néstor El viento no nos acompaña El viento nos lleva a la embarcación A otro lado Y Néstor quiere salir Ahí está Está de la cola Muy buen ejemplar De la cola Hay gente que dice Que en este caso Es robado Hay gente que dice Que en este caso El surubí Es pescado Pero el surubí Según nuestra experiencia Caza con un coletazo Vean lo que es Néstor Un hermoso surubí De muy buen porte, ¿no? No le raste No le raste Bueno Aguantale para acá Que yo le voy a agarrar Levantale la caña para arriba, ¿no? El procedimiento De levantar al surubí Néstor No es nada sencillo Y es muy grande Se le agarra de la boca Y se lo levanta Néstor ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande Cali! ¡Bien! ¡Vamos todavía! ¡Te felicito! Mirá lo que es Casi tu estatura Cali, ¿eh? Sí A ver si le podemos sacar al señor Y le liberamos Rapidito Está enganchado de la parte de la cola Del último extremo de la cola Guarda con el chicotazo Guarda con el chicotazo Siempre agarrarle más de la pinza Y déjale el señor aparte Y dale fuerza ahí está Ahí salió Ahí está Néstor Y va a llevar mucho tiempo Se puede agotar No olvidemos que ya Néstor estuvo peleando Ahí está La boca Ahí está, miren lo que es Un hermoso surubí Volvemos a tirar peso Ahora que lo tuvimos arriba de la lancha Cali ¿Qué te parece? Me parece que me falló 33, 35 kilos 33, 35 kilos Miren lo que es el cuerpo robusto de este surubí Y ahora lo vamos a alargar Mientras tanto Néstor está tranquilo Sabe que vuelve Cali, sos un campeón, ¿eh? Sos un campeón realmente Muy lindo Cali Él dijo Vamos a pescar a esta hora Y así fue Ahí estamos, cuando vos quieras Ahí se va, despacito, despacito Sí señor Cansado, pero se fue Qué grande Bueno Dani, o tenemos un pacú o tenemos una boga Porque recién las bogas estuvieron descarnando nuestros anzuelos Yo creería que es pacú ¿Vos qué decís Cali? Un pacú, la forma que se estuvo llevando Sí Impresionante la llevada Dani aparentemente está trayendo un pacú Abrí la caña, abrí la caña para acá, para acá Fíjense como pelea Saca Nailon, ¿no? Vamos a ver Un pacúcito, podríamos decir No, no, es una cosa, ¿eh? Cali Un pacúcito, podríamos decir No, no, es una cosa, ¿eh? Un pacú, mediano 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 Este pacú se llama Federico Ahí está Ahí está Mirá que lindo El pacú Federico Ya la tenemos espectacular Qué grande Qué grande Qué grande Qué grande este pacú Sí Ahí está Dani Bueno, le vas a dedicar este pacú Federico a alguien, Dani Y como siempre, hoy es miércoles Ajá Y a todos mis compañeros de trabajo A todos mis compañeros de trabajo ¿Por qué? Porque ellos están trabajando Porque me están cubriendo Muy bien, este pacú Federico dedicado al compañero de trabajo de Dani Muy bien ¿Vamos al agua? Al agua Se fue Espectacular Muy bien Con corazón Capturada por Dani Espectacular No fue mi la captura Pero por lo menos lo pude extraer Ah bueno, pero Qué va a ser ¿Eh? El que toca nunca baila, dice ¿Eh? ¿Eh?